Sufras así Esa es la corte ya Un buen prestariño Borracha Todo el amor que yo jamás te pude dar Un poco de borracha Eres tan buena, mereces tenura y cariño Yo voy a ser un cuba libre Yo tuve la culpa de todas las supes de la tierra Y la tarde ayer te quiero Me descontrolito con su presencia Ya nunca tendré más tu amor Adiós Adiós Mi amor Hoy con esta canción que escribí Para ti Mi amor He venido a pedirte que perdones por favor, por amor Mi amor Mi amor Yo quiero por último decirte amor Porque yo te seguiré Amando a dos Esa fue buena Amando a dos Mi amor He venido a pedirte que perdones por favor, por amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Bye 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 Yo te seguiré amando a dos Mi amor Yo te seguiré amando a dos Mi amor Perdones, por favor, por amor, mi amor, mi adiós. Wow, te quedaron muy buenos. Cuando tú quieras conmigo, yo quiero por último decirte el amor que yo te seguiré en el mundo, adiós, mi amor. Hoy con esta canción que escribí para ti, mi amor. He venido a pedirte que perdones, por favor, por amor, mi amor, mi adiós, mi amor, mi adiós, mi amor. Por favor, yo quiero por último decirte el amor que yo te seguiré en el mundo, adiós, mi amor. Hoy con esta canción que escribí para ti, mi amor, he venido a pedirte que perdones, por favor, por amor, mi adiós, mi adiós. Parece un patito de verdad, la vuelta, parece un patito. Ay, pero él tenía una cara bien bonita. Sí, era bien. A mí también me encanta. Pero que todavía vino aquí. Vino porque lo trajeron. Vida. Vida. Vida.